Aparte digamos del aspecto estructural, porque desde que yo empecé se han creado alrededor de tres edificios nuevos. La universidad ha contratado o ha ido tratando de mejorar cuál ha sido su planta docente, tratando de traer a las personas más indicadas, no solamente a docentes que tengan un gran conocimiento, sino a personas honestas y que sean eso lo que nos proyecten.